¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espera al componente! ¡Fue, fue hacia arriba! ¡Sale unas! ¡Sale una! ¡Sale una! ¡Almuz no me la puedo dejar! ¡Almuz! ¡Almuz! ¡No recule! ¡SAL! ¡No la doy tanto! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Espeta! ¡Espeta, venga! ¡Espeta! ¡Eso es! ¡No golpea! ¡Mira! 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 ¡Mira ya! ¡Mira el balón! Tranquila! ¡Mira, tranquila! ¡Mira, tal cosa! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Vamos y viene! ¡Goltear! ¡Dónde está ahí! ¡Mronter, por delante! ¡Por delante, tira! ¡Légale! ¡Gracias! 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 Sigue, 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 aguántala, aguántala. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, aguantar, aguantar! ¡Vamos! 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 Tranquilas, no es. Tranquilas. Tranquilas. Colocaros, que toquen. Ahí no hay guay. Va. Vamos, vamos, vamos. 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 Gracias. 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 Ahora aguanta, lo que hemos dicho. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 Venga, ¡que te llevas frío! ¡Rotten los niños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 Y saliendo, poquito, y saliendo, y saliendo. Y saliendo, y saliendo, y saliendo, y saliendo. 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 Y saliendo. Y saliendo, y saliendo. Y saliendo, y saliendo. Y saliendo, y saliendo. Y saliendo, y saliendo. Y saliendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video